El gobernador de Veracruz, Blavino Ríos Alvarado, inauguró el domo de la comunidad Los Guayacanes en el municipio de Juan Rodríguez Clara, obra demandada desde hace muchos años por los pobladores. Pero cuando hacemos el trabajo coordinado entre el gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, como los que están aquí presentes, pues vamos en el mismo rumbo. Y obviamente eso permite entregar obras como la que hoy está aquí, un domo que era algo que anhelaba la comunidad. Gracias por ver el video.